Si tienes una ocasión formal en la que quieres ir vestida de blanco o vas a celebrar tu propia boda y tienes dudas sobre qué vestido elegir porque tienes unas libritas de más, no te pierdas este video. Pues hoy te voy a dar las claves para encontrar el vestido perfecto que te haga lucir fabulosa y resalte lo mejor de tu figura. Hola amigas, bienvenidas a su canal Eva Fashionista. Cuando tenemos unas libritas de más, es muy importante tomar en cuenta las proporciones antes de elegir cualquier pieza de vestir. Lo ideal es que las piezas que escojas no te queden ni demasiado apretadas ni demasiado holgadas. Uno de los cortes más favorecedores, no sólo para vestir en color blanco, sino en cualquier otro color, es el corte imperio. Ya que este se ajusta al área debajo del busto y luego cae de manera fluida. Y de esa forma disimula muy bien áreas problemáticas como lo son el abdomen y las caderas. C El escote en B es muy favorecedor ya que alarga el cuello y estiliza la figura, pero es muy importante no excederse con el escote, sobre todo cuando se tiene un busto muy voluminoso ya que entonces no se vería bien. El vestido de corte envolvente es muy favorecedor para cualquier tipo de cuerpo, pero sobre todo para aquellas que tienen unas libritas de más y más aún si van a escoger un vestido blanco. Un vestido de corte recto puede ser una excelente opción, ya que no enfatiza aquellas áreas problemáticas que queremos disimular. Sin embargo, es muy importante no elegirlo ni demasiado ajustado ni demasiado holgado, pero sí que caiga de una forma fluida para hacer que nuestra silueta se vea más estilizada. Así llegamos al final del video del día de hoy, que espero haya sido de su agrado. Les agradezco mucho todo su apoyo y espero que me acompañen en el próximo video. Gracias por ver el video.